Tengo cicatrices por adentro y por afuera Tengo lo que dices que te quiero a mi manera Y pienso que el amor no es pa' cobardes Tengo la locura, casi pierdo la cabeza Tengo la ternura que me limpia y me endereza Intento, tal vez nunca sea tarde Amor, déjame soñar despierto Que tal vez se apague el tiempo Y nos lleve por el mar el viento Amor, deja que quede en calla En mi alma tu mirada Deja que hable el corazón diciendo Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Mantener tu corazón latiendo Quiero que me digas que me quieres Y que pintes mis paredes Con el rojo de tu amor Te quiero Tengo tres mentiras, la verdad es un secreto Tengo siete vidas para solo un esqueleto Y tiemblo, aún no sé cómo besarte Tengo en mi pupila de tus ojos tu reflejo Tengo en mi mejilla ya tatuado un beso eterno Y siento, tal vez nunca sea tarde Amor, déjame soñar despierto Amor, déjame soñar despierto Que tal vez se apague el tiempo Y nos lleve por el mar el viento Amor, deja que quede en calla En mi alma tu mirada Deja que hable el corazón diciendo Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Mantener tu corazón latiendo Quiero que me digas que me quieres Y que pintes mis paredes Con el rojo de tu amor Te quiero Quiero que me lleves Quiero que me lleves de la mano No, 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 no Quiero que me lleves Quiero que me lleves de la mano No, no, no Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Mantener tu corazón latiendo Quiero que me digas que me quieres Y que pintes mis paredes Con el rojo de tu amor Te quiero Quiero que me lleves Quiero que me lleves de la mano No, no, no Quiero que me lleves Quiero que me lleves de la mano No, no, no Quiero que me lleves de la mano Quiero que me lleves de la mano